En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos de los canales Santa Alianza de Religiosas y Maranata, después del primer desafío que hemos presentado, el cual ha sido, creo yo, contundente, al comparar los textos verdaderos del Señor, del Evangelio y del Magisterio Verdadero, comparándolos con los textos del Vaticano II, les pedimos que se preparen para el segundo desafío y que va a ser como un jaque mate, porque ahí se acaba la discusión. Tengan con ustedes a mano el texto del Catecismo Romano del Concilio de Trento, también el Catecismo de San Pío X, Catecismo Mayor de San Pío X, y el Catecismo de la Iglesia Católica de la época de Juan Pablo II. Tengan todo eso y prepárense para el video que saldrá en poquitos días. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.